Te invitamos a una Coca-Cola cero. ¿Te animas? Claro que sí. ¿Quiere cambiar por una Coca-Cola normal? ¿Y usted quiere una Coca-Cola normal? ¿Se la cambio? ¿Se la cambio? Perdona, soy yo otra vez. Pero es que he visto que más de uno ha cambiado su Coca-Cola cero por una Coca-Cola normal. Y es que no hay nada que se le parezca, ¿eh? ¿O sí? ¿O igual encuentro la respuesta en su interior? ¡Uy! Vaya subpresita, ¿eh? Coca-Cola cero. Sabor auténtico, cero azúcares.